¡Vaya! El agua realmente causó estragos en la camioneta de Greg. No pierdas tu tiempo, Perla. Esa cosa nunca volverá a funcionar. Estoy en completo desacuerdo. Es solo una simple máquina humana. Te aseguro que puedo repararla antes de que te des cuenta. ¡Hola, chicas! Tengo algo que te ayudará a reparar la camioneta. ¿Es alguna compleja herramienta humana? Sí. Cinta adhesiva extra fuerte. Bien puesta, esta cinta repara cualquier cosa de inmediato. ¿Lo ves? Te aseguro que puedo repararla sin tu cinta. Pues bien, déjame al menos ayudarte. ¡Papá, ten cuidado! Lamento que te rompieras la pierna y tu camioneta quedara así por mi culpa. Te disculpas demasiado. Tal vez no debí participar en esa loca aventura. Pero al menos compartí tiempo con mi amigo favorito. ¿Por qué no te quedas con nosotros hasta que te mejores? Oye, es una gran idea. ¿Pero no estorbaré tu entrenamiento? Sí. Pero espera, Steven. ¿Qué hay de tus poderes sanadores? Es cierto. Sí. Tú repara a Greg y yo repararé la camioneta si nadie viviera con nosotros. ¡Sí! Esto será algo nuevo y emocionante. ¡Aquí voy! Muy bien. Debería estar mejor ahora. Está bien, si tú lo dices. ¡Papá! ¿Por qué no funcionó? Oye, lo siento, amiguito. Tal vez solo necesitas más práctica. Pero lo hice muy bien antes. Steven, no te preocupes. Tus poderes son un poco caprichosos después de todo. Dales un poco más de tiempo. ¡Anímate, Steven! Al menos ahora podremos pasar más tiempo juntos, ¿cierto? ¡Sí! ¡Claro! Garnet, ¿podrías ayudarme? ¡No! Querido papá, ¿recuerdas que me solías cantar? Puedes hacerlo otra vez. Querido papá, ¿recuerdas cómo me cargabas con tus hombros? ¿Lo harías otra vez? Querido papá, me pregunto por qué. Aunque sigo creciendo, todo sigue igual. Querido papá, recuerdo también que en todo el mundo no hay nadie como tú. ¡Nadie como tú! Querido hijo, recuerdo que Yo solía cantarte y quiero hacerlo otra vez. Armando hijo, recuerda también En este mundo de gemas no hay nadie como tú. ¡LUDO PENEMOS! ¡LUDO PENEMOS! ¡Allá vamos! Volviste. La geoda tiene una fisura. Debemos partir de inmediato. ¿Qué? ¡Oh, no! Tú también, Steven. ¡Sí! ¿En serio? Oh, sí. No importa, Steven. Estaré bien. Vete a tu misión. ¿Estás seguro? Por supuesto. Gracias, papá. Volveremos enseguida. Está bien. No te preocupes por tu viejo. Mi pierna no puede romperse aún más.